Club Dos Santos, nosotros estamos por una buena causa acá, viendo tanta corrupción en nuestro fútbol, y sabemos que esto perjudica no solo a nosotros, sino a la juventud, a la niñez que viene día a día, y bueno, lo que buscamos es el cambio, buscamos cambio de mejora para nuestro fútbol. La verdad que a nosotros nos sorprendió mucho esto, y vemos que están manejados por gente que quizás no tiene nada que ver con el fútbol, entonces nuestra preocupación es esa, directamente nosotros buscamos que se aclare todo esto, la verdad que esto perjudica mucho y peor en esta situación, entonces esperemos que esto, hay un cambio rotundo, porque esto tiene que, sí o sí, no vamos a dejar pasar esta situación para nada. Lamentablemente nunca se han visto los informes económicos, nosotros venimos todo el tiempo haciendo ese reclamo, pero creo que aquí no, aquí lamentablemente se está trabajando mal, siempre lo dije, siempre he hecho crítica constructiva, que es el objetivo de nosotros, de mejorar, pero lamentablemente la corrupción es grande, y creo que hoy en día estamos con mucha fuerza para sacar a esta gente que realmente le hace mucho daño al fútbol. Lamentable, lamentable nosotros que ponemos nuestro granito de arena, somos socios de acá, creo que es un abuso, no un abuso hacia nuestras personas, creo que no tenemos respeto sobre todo, y eso es vital para nosotros, entonces vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, yéndonos por las vías legales obviamente para que esto mejore, y ya es un cambio rotundo, rotundo, tiene que ser ya esto. Yo creo que los estatutos lo han hecho a su manera, en lo personal, la verdad que eso es lamentable, en el cual a nosotros nos deja a un lado, y supuestamente esta es una institución sin fines de lucro, pero al final creo que nosotros somos los que más pagamos, de las afiliaciones que están en 2.000 dólares, que no se sabe qué hace con eso, las inscripciones de formación, está 1.500 bolianos por equipo, y son más de 180 equipos, entonces tampoco sabemos qué se hace con ese dinero, y supuestamente son sin fines de lucro, lamentablemente hay mucha tela que cortar ahora, hoy en día, y bueno, y creo que nosotros estamos para ello, para buscar esta mejora, y sacar a esa gente que realmente no sirve. El daño ha sido el peor de todo, creo que se ha notado bastante, que no ha crecido nada, no somos competitivos, estamos muy mal a nivel nacional, internacional, no tenemos ningún tipo de apoyo para la niñez y la juventud, que sabemos que esa es la base fundamental para crecer, entonces si no hay desde la base, no hay apoyo, creo que nunca vamos a mejorar. La verdad es que, como lo dije un momento, eso ha sido algo sorprendente, y esperemos que estos señores, con esos 100.000 dólares, hayan construido algo, hayan hecho algo por el fútbol, esperemos tener algún detalle de ello, pero la verdad es que nos sorprende mucho, nos sorprende mucho, y estamos muy decepcionados, con lo que pasa hoy en día.